VAMOS, COMPAÑEROS, MIRE, QUIÉN LLEGÓ ACÁ DE LA DE BAILE, AHORA TE TENEMOS, MUCHO DE PORQUERÍA. ¡QUÉ LO TENEMOS, MIERDA! En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino, un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final. De cómo intentaron borrar su nombre de la historia. De cómo su mito sigue vivo siempre, en el corazón de los riojaños. Nois, nois. Nois! Nois! Nois, nois! 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 En 1862, el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las montoneras del Chacho llegó a su punto más alto. El 30 de mayo, en la estancia de la Banderita, los jefes más importantes del ejército porteño firmaron un acuerdo de paz con el Chacho. Un pacto que no tardarían en traicionar. La provincia, arrasada por los efectos de la guerra, se volvió un territorio difícil de controlar para el Chacho. Varios paisanos que habían formado parte de sus montoneras para poder subsistir, se volcaron al delito. Esta situación sirvió como excusa a sus enemigos para volver al ataque. Sarmiento, digo, queda descontento con el Tratado de las Banderitas porque el Tratado de las Banderitas lo que propone es una solución política, negociadora. Para Sarmiento, la guerra contra el Chacho tenía que ser una guerra, como decía él de Sández, que propendiera al exterminio. Frente a este escenario, en marzo de 1863, en la localidad de Chepes, al sur de La Rioja, el Chacho se reunió con varios de sus seguidores y caudillos menores con el objetivo de poner orden en sus tropas y frenar las acusaciones de Sarmiento. La crisis social era cada vez más grave. Muchos paisanos habían sido fusilados en represalia por los que habían cometido robos o saqueos. Los que estén convencidos, los que están por vivo, ¡vamos! Cuando finalizó la reunión, la idea de un nuevo levantamiento era prácticamente un hecho. ¡Vamos a la pelea! ¡Vive General Fallonosa! ¡Viva! 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 El encuentro en Chepes terminó por desatar la ira, pero sobre todo el temor de Sarmiento. El gobernador San Juanino insistió tanto en reiniciar la ofensiva contra el Chacho que el presidente Mitre decidió nombrarlo director de guerra. Cuando Sarmiento pasa a ser director de guerra contra el Chacho, las instrucciones que recibe desde Buenos Aires, por lo tanto, desde el gobierno de Mitre y desde el ministro Rawson, son instrucciones que le indican que contra el Chacho tiene que hacerle guerra, al Chacho hay que hacerle guerra de policía. La rioja se ha vuelto una cueva de ladrones que amenazan a los vecinos y donde no hay gobierno que haga ni policía de la provincia. Hay que declarar ladrones a los montoneros. Para hacer frente a las montoneras chachistas, Mitre ordenó poner bajo dependencia directa de Sarmiento al Regimiento Primero de Caballería de Línea, comandado por el coronel Ambrosio Sández. ¡Guyalo! ¡Vos! Sández era montonero de origen, educación y espíritu. Él se conservó en el primitivo ardimiento de las montoneras de Artigas y Carrera. La gloria y el ansia del entrevero. Sández trajo a la caballería regular el fuego que le faltaba para acabar con el alzamiento del paisanaje, de cuyo seno salía. Diríase que el cuerpo de Sández atraía los misiles. Su alta figura, las venganzas. En tiroteos parciales de avanzada, Sández salía herido siempre. Sández contó de 53 heridas de bala, de puñal, de sable, de florete, de bayoneta. Su museo de heridas mostraba la súbita e indomable ignición de su cólera homérica. Terrible como el incendio. Sarmiento, él alaba en Sández su capacidad o su origen montonero. Sández era como una expresión sublimada del gaucho que se manifestaba, por ejemplo, en la crueldad, en el coraje personal, en el carisma. Sarmiento mismo termina explicando el triunfo sobre la montonera en base a la apropiación de la cultura militar montonera. Parece entonces, el chacho ya había tomado la decisión de empezar su segundo levantamiento. Su intención era contar con el apoyo de Urquiza, pero éste seguía ignorándolo. Fue así como el 16 de abril de 1863 Peñalosa envió al presidente Mitre una carta que constituía toda una declaración de guerra. Los gobernadores, verdugos de las provincias, atropellan las propiedades, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Es por esto, señor presidente, que los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia. El segundo levantamiento del chacho en el año 63 está motivado por la idea de hacer una gran campaña insurreccional en todas las provincias del interior, confiando en que Urquiza se va a poner al frente y va a permitir restablecer la confederación. El 20 de mayo de 1863, el chacho inició su marcha hacia San Juan. Sarmiento, temeroso ante la idea de tener que enfrentar personalmente al bravo caudillo, declaró el estado de sitio en su provincia y también en La Rioja. En Lomas Blancas, el chacho sufrió su primer revés militar cuando sus tropas fueron abatidas por el temible Sande. El resultado de esta batalla fue tan adverso para las montoneras chachistas que Sandes llegó a creer que el viejo caudillo estaba totalmente derrotado. Pero el chacho pronto volvería a sorprender a las autoridades nacionales. El 11 de junio de 1863 hizo su entrada triunfal en Córdoba. El chacho llegaba en apoyo de una rebelión que había derrocado al gobernador impuesto por Mitre. Con Córdoba en manos de las montoneras, el sueño de la confederación volvía a estar cerca. El 28 de junio, la causa federal libraba su batalla decisiva. El chacho había movilizado sus tropas a las afueras de la ciudad de Córdoba. No quería causar daños a la población civil. Del otro lado, el general Wenceslao Paunero trató de intimidar al chacho desplegando sus numerosas tropas. Paunero contaba con varias ventajas por sobre el chacho. Además de una considerable superioridad numérica, sus tropas estaban armadas con modernos fusiles traídos de Inglaterra. Acuérdense de lo que nos están haciendo los porteños. Mitre y todos los demás. Sarmiento. No respetan sus palabras. No respetan los tratados. La espera era tensa. Ninguno de los dos ejércitos parecía tomar la iniciativa. Peñalosa decidió adelantarse. Sabía que si no ganaba esta batalla, la guerra estaba perdida. ¡Viva la causa federal! ¡Viva! ¡Viva el general Peñalosa! ¡Viva! ¡Fuego! 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 Las ventajas de las tropas nacionales fueron decisivas en el combate. En pocos minutos, la caballería de Sandes dispersó a las columnas federales. Lo que empezó como una batalla terminó en carnicería. 300 muertos, 40 heridos y 700 prisioneros. El implacable Sandes, no contento con la victoria militar, procedió sin piedad con los vencidos. Y al llegar la noche, los cuerpos eran tantos que las tropas vencedoras decidieron prender fuego al campo de batalla, sin tomarse la molestia de retirar a los heridos. El desastre de las playas no doblegó los ánimos del Chacho. Luego de la batalla, se refugió en la montaña donde se volvió inallable. Dos meses más tarde, al frente de mil hombres, reapareció en los llanos para jugar sus cartas más arriesgadas, invadir San Juan y tomar prisionero a Sarmiento. Pero este plan, que pudo haber cambiado el curso de la historia, no era más que una aventura destinada al fracaso. El 30 de octubre de 1863, en la villa del Caucete, a 20 kilómetros de San Juan, las tropas del mayor Irrazábal se lanzaron un ataque sorpresa sobre las montoneras llanistas. Era la derrota definitiva del Chacho. La rebelión había terminado.